Durante la mañana de este viernes, funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad hicieron un recorrido con personal de las municipalidades de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrus para conocer la aplicación de la Ley 7600 en algunas estructuras, por ejemplo, conociendo las aceras, los accesos a espacios públicos, al igual que en algunos comercios. Acá, por ejemplo, en el mercado municipal y terminal de autobuses estuvieron analizando las mediciones de este acceso, por ejemplo, que permite a las personas transitar sin ningún problema, para personas que utilizan bastones, sillas de duedas y demás. Así que esto fue parte de esta iniciativa que se viene trabajando por parte del CONACDIS. Escuchemos aquí a los funcionarios de esta institución que nos explican detalles importantes con respecto a esta capacitación. Bueno, el propósito de hoy es empoderar de muchos insumos técnicos a las municipalidades, en este caso a la Municipalidad de Pérez Celedón y también a la Municipalidad de Cotobrus y todas con las que hemos venido trabajando desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para poder ir desarrollando entornos e infraestructuras peatonales urbanas que sean accesibles a todas las personas. Si realmente esto es una necesidad país, no solamente de la Municipalidad o del Cantón de Pérez Celedón, sino que es de todo el país, pero necesitamos dotar de conocimientos, de insumos, de toda esta precisión técnica que está contenida en la Ley 7600 para verdaderamente generar estos entornos. Creo que las comunidades, las personas lo merecen. Ya esto no es una necesidad solamente porque está depositado en la Ley 7600, ni es algo solamente para las personas con discapacidad. Estamos hablando de accesibilidad universal, una accesibilidad pensada para todas las personas. Las ciudades son de las personas, las ciudades no son solamente los vehículos. Y vemos a diferentes poblaciones como mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, personas con diferentes condiciones de discapacidad que no pueden salir de sus casas o no pueden hacer los recorridos como cualquier otra persona hace. ¿Por qué? Porque la infraestructura peatonal, las aceras, no son accesibles en el país. Entonces, el propósito de CONAPDIS es ir haciendo esa transferencia de conocimientos a las municipalidades. Nosotros conversamos con algunos de los funcionarios municipales, participantes, y aquí nos brindan sus impresiones. Importante acompañamiento a la municipalidad de Pérez de León. Estamos en Buenos Aires, Cotobrus, a ver la implementación de si estamos cumpliendo con los accesos. Estamos en la promoción de igualdad de oportunidades para todos y el acceso a tener vías en mejores condiciones para que seamos inclusivos, de verdad, es sumamente importante. Entonces, hoy estamos haciendo como una revisión a los lugares comerciales, al parque, a ver si estamos cumpliendo con tener accesos en buenas condiciones para las personas con discapacidad. La idea de replicar esto, me imagino, allá en Buenos Aires. Sí, así es. La idea es poder concientizar, en primer lugar, si estamos cumpliendo con esta población importante para nosotros y nosotros, como gobierno local, tenemos una responsabilidad grandísima, ¿verdad?, en crear esos espacios con las mejores condiciones. Entonces, la idea es replicar esto en Buenos Aires también, que nosotros podamos, en todos los accesos, nuestras calles, nuestras aceras, poder implementarlo de la mejor manera para poder ser inclusivos, inclusivos, de verdad, ¿verdad?, no solo en el papel, sino en funciones también. Sí, un acompañamiento de los compañeros de Conadis, con una capacitación sobre lo que es accesibilidad, accesibilidad para todos. Ahorita estamos con un recorrido aquí por las calles, vamos a ir a ver el mercado y algunos otros locales. Es importante a la hora de dar los permisos de construcción, todos esos detalles que tienen que valorar también las personas, los contribuyentes. Sí, es muy importante, ojalá todos los profesionales que son los encargados de lo que son los trámites de permisos, tomen conciencia de la importancia que es dar accesibilidad. Y es que en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad consideran vital que se den los cumplimientos y todas las accesibilidades posibles para tener cantones inclusivos. Hay mucho por corregir, hay mucho que se ha desarrollado correctamente, hay mucho que se puede mejorar, ¿verdad?, hay proyectos que vienen, que se van a establecer desde la municipalidad, que tienen que partir de los principios del diseño universal. No se vale que los proyectos que vaya a desarrollar esta municipalidad, como cualquier otra municipalidad, no considere las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad. Para eso existe la filosofía del diseño universal, que lo que permite es generar estos entornos físicos, urbanos, peatonales, que sean accesibles. De estos proyectos que estamos revisando, los actuales, los existentes, como aquellos que vayan a ser intervenidos, tienen que venir con esta premisa, el hecho de que sean para todas las personas. Don Gustavo, bueno, veo haciendo mediciones, aquí se ha trabajado mucho el tema de las aceras accesibles y todo este entorno. ¿Se está cumpliendo en parte todo esto que usted habla? ¿Está funcionaría bien? Se está cumpliendo en parte, pero se debe cumplir más firmemente con lo que está depositado en la ley 7600, pero principalmente de las necesidades de las personas con discapacidad y de todas las demás poblaciones. Realmente hay mucho que hay que corregir, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, hay mucho que hay que corregir, pero hay oportunidad de corrección. Yo creo que hay ventanas de oportunidades para mejorar el entorno aquí de Pérez Celedón y ese es el propósito del CONACDIS, ese acompañamiento técnico con la municipalidad para ir corrigiendo, pero corrigiendo con precisión y con exactitud. De esta manera, personal del CONACDIS, en conjunto con los funcionarios municipales, hicieron este recorrido a diferentes espacios, les mencionaba públicos, aceras, accesos a comercios y demás. La intención, bueno, fue hacerlo acá en San Isidro del General, pero la idea es que esta información la repliquen en los otros cantones. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias. Gracias.